Señores, estamos en Lurre. Miren, qué bonito lugar. Miren, qué pelón. Y esa es la entrada. Miren qué bonito. Miren, qué bonito. Miren, hasta Lurre. Un lugar muy singular. Sin lugar. Sin lugar, singular. ¿Cómo está? Miren, lo que es. El que lo quería comer, miren. Miren, lo haces. Miren, lo haces. Miren, me vemos. Gracias por ver el video. 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 Mira, aquí ya está ese bebé. No ese, este bebé. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Oh, vaya. Gracias. 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 Gracias.